Exactamente, por suerte la pandemia, la situación sanitaria del departamento del país nos permite ir volviendo a esta nueva normalidad y de la mano se vienen los deportes. En esta ocasión el circuito macro mercado de tenis de mesa que nos tiene acostumbrados ya va en la quinta temporada, o sea que es un campeonato que está consolidado en nuestro departamento y que tiene cada vez más adeptos. Y por esto es que en esta primera etapa decidimos hacer un abierto que le permitiera y le diera la posibilidad de que otros departamentos pudieran llegar a inscribirse y competir junto a nosotros. Sorpresa para nosotros que no solo se vinieron de Tacuarembó, que se vinieron de Valle, de Libramento, sino que también se vino un equipo de Montevideo, de los cuales un integrante es uno de los principales jugadores federados de nuestro país. Y además de eso tenemos la visita del flamante presidente de la federación, Yai Salamón, que en esta oportunidad va a tener un gran desafío, ya que es una federación que mantenía la misma estructura desde hace 37 años, los mismos directivos, y creo que ahora se le va a tratar de dar un vuelco, se va a tratar de innovar, se va a tratar de darle otra participación al interior, generalmente la mayoría de las federaciones están en Montevideo, en la zona metropolitana, y bueno, él tiene grandes planes y creo que eso nos va a favorecer muchísimo a nosotros. Él ha quedado evidentemente de haber esta organización de empresas privadas que están apoyando también el deporte y todas las actividades y proyectos que tiene la Intendencia, o sea, la parte pública. Entonces nosotros estamos muy contentos realmente, hay una participación muy importante, todos estaban ávidos también de empezar a competir y empezar a encontrarse con sus pares, y para nosotros es una gran jornada, realmente es una gran jornada, porque empezamos también a transitar otro camino de la mano de la federación, y que creo que va a tener un futuro muy promisorio para Rivera. Yo estaba viendo un poco, googleando, viendo históricamente de 2017 y hasta la fecha, y tenía mis dudas que por el tema de la pandemia realmente vamos a ver toda esta gente que está atrás en las diferentes categorías. Quiero también recalcar que hay gente acá que viene de otros departamentos, de Brasil, tenemos representantes del club MTM de Montevideo, con jugadores elite de primera que vinieron acá para mostrar este apoyo y esta idea de poder integrar a diferentes clubes del interior dentro de lo que es también la federación y todas las actividades. Así que nada, para mí me llevo ya a una gran sorpresa, y estoy ansioso de ver cómo va a seguir esto durante el día. Gracias. 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 Gracias.